... ...ha sido un emblema de la Legión... ...hablar del Tercio Duque de Alba... ...es hablar de José María Rodríguez Vera... ...la persona que durante toda su vida... ...ha inmortalizado cada uno de los momentos de este cuerpo... ...es el fotógrafo de la Legión... ...que ha fallecido a los 83 años... ...dejando como herencia todas esas imágenes del Tercio... ...al que se dedicó en cuerpo y alma... ...familiares y amigos le han despedido en el Tanatorio Municipal... ...donde han recordado como era... ...el conocido como fotógrafo de la Legión. Mi padre aparte de ser muy humano... ...era muy trabajador... ...sacó a sus siete hijos adelante... ...primero como militar... ...y después como fotógrafo prensa. Llegó con casi nada, mi padre llegó... ...con la vida... ...eso fue... ...lo primero que tuvo... ...eh... ...y le costó mucho hacerse un lugar en el mundo... ...y la Legión... ...fue la que le abrió las puertas realmente... ...a esa vida que le estaba buscando una estabilidad familiar... ...y bueno, luchó bastante... ...una vez que... ...una vez que ya pasa a la reserva activa... ...con todo el proceso y toda su historia... ...que es bastante densa y bastante interesante... ...eh... ...no se desvincula nunca de la vida militar... ...de la Legión, de su Legión... ...se cuelga su cámara... ...se cuelga su... ...sus bolsos... ...con su... ...con sus cintas... ...trabajador nato... ...y por supuesto... ...aunque estaba en la reserva activa... ...su traje de Legionario. Un gran amigo... ...vino aquí con la sexta bandera... ...y lo conozco de... ...pues 40 años que nos hemos tirado juntos... ...yo también me dedicaba a la fotografía... ...porque me gustaban los vídeos de fotografía... ...y coge muy buena relación con él... ...y para mí la verdad que... ...un gran amigo... ...inolvidable... ...muy buen compañero también... ...callao, amable... ...y buen legionario... ...un legionario excelente... ...y la verdad que para mí ha sido como... ...un Quijote... ...que la legión... ...pues ha servido con fotografía y vídeo... ...la verdad. Yo era una niña... ...y he visto a mi padre en situaciones que... ...ojalá nunca lo fuera visto... ...era... ...para mí era un héroe... ...porque era un hombre muy valiente. Hombre, Vera, Vera era... ...una institución... ...aquí en Ceuta... ...y en la legión más todavía... ...sabes... ...Vera, date cuenta que Vera... ...entró en la legión... ...quiero, creo recordar que era en el 48... ...en el 49... ...por allí de los montes de... ...de... ...de... ...de Estepona... ...que de donde era... ...él era pastor... ...creo... ...y se apuntó a la legión... ...él... ...él ha sido un trabajador nato... ...como todos los que en aquella época... ...bueno y ahora también, ¿no?... ...se apuntaron a la legión... ...él... ...tenía siete hijos... ...y ha muerto... ...pues eso... ...dejando a los siete colocados, ¿eh?... ...como yo comentaba anoche también aquí... ...con una de sus hijas... ...ya que eso es un valor... ...procediendo de eso... ...de legionario, puro y raso que ingresó... ...y que llegó a ser... ...cabo primero... ...cuando se jubiló el hombre... ...y luego era muy servicial... ...estaba siempre dispuesto... ...lo había visto por la calle... ...siempre con su camarita al hombro y tal... ...y todo el que lo llamaba acudía... ...en fin, era una persona excelente la verdad. Nos deja un gran regalo... ...que es su historia... ...su historia que... ...que empieza en el Sahara... ...bueno, empieza mucho antes... ...para poder entrar en la legión... ...ya cuando consigue... ...hacerse novio de la muerte... ...ya empieza una historia... ...verdaderamente interesante... ...dentro de... ...el Sahara... ...Ceuta... ...la Jun... ...yo nací en Villacisneros... ...mi padre estuvo en Villacisneros... ...y he tenido vivencias con mi padre... ...porque trabajé con él... ...he viajado con él... ...me he ido de maniobras con él... ...y su mano derecha... ...era mi mano derecha... ...era un pilar para mí... ...a mí me enseñó todo lo que soy hoy en día. De veras yo... ...lo único que os puedo decir... ...que era una excelente persona... ...muy buen compañero... ...muy buen legionario... ...se pegó... ...yo creo que... ...más de la mitad de la vida en la legión... ...y que... ...ahora mismo... ...la relación que yo he tenido... ...fue en una época que también serví... ...estuve destinado en la cuarta bandera... ...y la relación que yo tenía con él... ...pues era eso... ...cordial... ...siempre amable... ...siempre dispuesto a todo... ...nunca... ...te ponía pega para nada... ...y... ...por supuesto... ...en la faceta que hacía él... ...como fotógrafo... ...de los asuntos militares... ...pues... ...la foto que él sacase... ...por supuesto te llegaba... ...porque era... ...tan servicial... ...que en persona te la llevaba... ...la llevaba encima para... ...repartirla cuando te veía. Una persona legal... ...siempre nos inculcó los valores... ...que hoy en día prácticamente casi no existen... ...valores en el ser humano... ...en la honra vez... ...valores que... ...que vuelvo a repetir... ...me han enseñado día a día a caminar... ...a poder responder en situaciones... ...difíciles... ...en entender... ...en el respeto... ...y en muchas cosas. He tenido el honor de ser su amigo... ...del cual estoy muy satisfecho... ...este hombre ha estado... ...una semana en el hospital... ...y tan solo creo que los insectos... ...lo sabía yo y tres personas más... ...murió ayer... ...y el primero que dio la noticia... ...fui yo... ...tanto a la hermandad... ...como... ...a muchos sitios... ...y aquí estoy hoy... ...que me he desplazado... ...con mi dolor y mi pena... ...pero... ...a despedir un gran amigo... ...soy una gran persona... ...pero tú sabes que las personas... ...se olvidan de las personas... ...desgraciadamente estamos en un mundo... ...en el cual... ...tira... ...cada uno... ...para su bolsillo... ...no sabiendo... ...lo bueno que ha sido... ...para todo el mundo... ...y los favores que ha hecho... ...pero eso se olvidan la gente... ...puedo decir que hizo lo que quiso... ...hizo lo que quiso... ...hizo lo que quiso... ...vivió como quiso... ...y él... ...había una frase... ...frase que solía repetir... ...que era... ...yo he vivido la vida... ...yo he vivido la vida... ...porque era lo que tenía... ...y... ...mi padre... ...podía haberse... ...jubilado... ...o pasar a la reservativa... ...haberse acomodado... ...pero... ...siguió... ...trabajando... ...trabajando... ...yo creo que hasta el último día... ...está con su cámara haciendo fotos... ...era un viejo legendario... ...como decimos aquí la legión... ...son legendarios antiguos... ...saharianos... ...y demás... ...que también tengo... ...soy de la familia... ...de sahariano... ...y aparte hemos vivido... ...en el pueblo legionario... ...con este señor... ...y la verdad lo apreciamos... ...es un buen señor... ...siempre ha cumplido... ...con el emblema de la legión... ...nunca ha faltado... ...y... ...el respeto... ...y... ...lo ha mantenido siempre... ...rotos por el dolor... ...su familia y amigos... ...que han dado el último adiós... ...al novio de la muerte... ...a este... ...legionario de corazón...